¿Cómo ayudar a los empresarios a poder fluir hacia la era digital? ¿Cómo ayudar a los empresarios a poder fluir hacia la era digital? ¿Cómo ayudar a los empresarios a poder fluir hacia la era digital? ¿Cómo ayudar a los empresarios a poder fluir hacia la era digital? ¿Cómo ayudar a los empresarios a poder fluir hacia la era digital? Nosotros trajimos a escena a una agencia. Antes de, hicimos un panel con las siete más importantes o de las siete más importantes de México y les preguntamos, ¿por qué las empresas les está costando trabajo conectar? Y llegamos a algunas conclusiones. Diría que algunas de las más relevantes pudiesen ser. Una, las organizaciones no tienen una valoración o una visión de cómo crear valor para sus empresas, sus clientes y sus modelos de negocio a través del mundo digital. Dos, las estructuras de los que toman decisiones, de sus consejeros y de sus directores no están involucradas con el mundo digital. Tres, el mundo offline hoy lo saben medir, le entienden y les da resultado. ¿Por qué cambiar? Cuatro, el cambio hacia el mundo digital pudiese transformar su modelo de negocio. Y con ello, pues simplemente poner en riesgo lo que hoy es y les ha sido el modelo con el cual fluye el modelo financiero que le da recursos a sus empresas. Y entonces llamamos a escena a IA, una agencia digital constituida hace 20 años, la cual ha podido sortear y construir toda la estructura para poder conectar a las empresas en este mundo digital. Y le preguntamos el cómo y la agencia nos empezó a explicar todo un proceso. El más importante para mí es el inicial y le llamamos Understanding. Durante este proceso las agencias lo que hacen es un proceso de diagnóstico de la calidad de la propuesta, por qué la piden, qué tan integral y profunda es. Por otro lado, diagnostica y audita las capacidades digitales, la estructura, la infraestructura digital y cómo se toman las decisiones y las personas de poder, qué cultura digital tiene. Y tres, auditan la estrategia comercial, las líneas, cómo se crea valor hoy, cómo se mide, cuánto se invierte y especialmente, qué tan profesional es la definición y el enfoque a estrategia de la compañía. En síntesis diría que durante esta continuidad hemos tratado de conectar al empresario promedio, al empresario medio y grande, con la capacidad de las agencias de conectar tecnología, con la capacidad de las empresas de crear valor para sus audiencias.